para el equipo, para el club. Entonces, bueno, siempre estás preparado, siempre estás en guardia por si ocurren cosas estas cuando los jugadores se van con las selecciones, porque al final se escapará un poco a tu control, aunque siendo sinceros es un accidente que te puede ocurrir también en un entrenamiento. Pero bueno, una vez que ha pasado, siempre estás buscando soluciones, intentando mirar hacia adelante, y bueno, yo creo que las tenemos. No es la primera vez que jugamos sin Eimerick, a pesar de que viene actuando regularmente en las últimas temporadas, y desde luego no tengo ninguna duda de que en este tiempo que nos queda tenemos partidos importantes y que el equipo va a responder. ¿Has estado hablando con él? ¿Te ha encajado el escalón? Bien, no, él estaba bastante animado. La verdad es que hablé inmediatamente después de la lesión, bueno, al día siguiente, y estaba tranquilo a pesar de todo, y no, ya cuando estuvo, cuando llegó a Bilbao yo creo que ya estaba mejor. Yo creo que, vamos, en principio bien, todo ha ido bien en la operación, y esperamos que esté pronto. Bueno, es que ahora todos los equipos tienen jugadores de esas características en la delantera. Todos los equipos tienen jugadores rápidos, que se mueven bien, que se mueven al espacio. Suponemos que el Granada nos planteará un partido, pues bueno, de contención, intentando aprovechar los espacios que nosotros podamos dejar, y si es algo que tenemos que tener en cuenta. Y en ese sentido se parecen un poco a lo que puede plantear el Sevilla, sobre todo si juega con Gameiro, aunque el Sevilla tiene otras soluciones también. Entonces, bueno, también es verdad que los partidos vienen seguidos. Hay que ver cómo salimos ahora mismo de este partido, que para nosotros es el fundamental. Nos quedan cinco partidos en casa, y ahora tenemos dos seguidos en Samamés, y bueno, todo está muy apretado. Y estamos con los dos ojos mirando al Sevilla y al Celta, que les tenemos ahí cerca. Un ojo mirando también al Villarreal, que está un poco más lejos, pero también tenemos un ojo mirando al Málaga, que está también por debajo. Entonces, es el momento ahora de no fallar, de concretar los partidos, de decidirlos, y bueno, y según vayan avanzando los partidos, pues intentaremos dar con las soluciones con respecto a eso. ¿Tenéis preparado ahí en el Villas para volver ya al convocator de fin de semana? Pienso que sí. Pienso que está bien y que podría entrar. Vamos a esperar a mañana, pero yo pienso que podría estar. Ahora hay que valorar, bueno, que fue una lesión, ya lo dije aquí, más importante de lo que pensábamos. Entonces, ahora vienen partidos muy seguidos y desde luego su concurso pensamos que puede ser fundamental para este final de temporada. ¿En qué martes de Solamés, con cinco partidos, con tres partidos de cinco días, en el entrenamiento de Sevilla de la semana que viene? ¿Cómo te preocupa esto y cómo lo te preocupa? Pues me preocupa mucho, mucho. Hemos intentado cambiar el partido del B y la Federación y la Liga de Fútbol Profesional han denegado esa opción, lo cual me parece increíble, porque hasta ahora, vamos a ver, somos el único equipo de los que recientemente, el único club de los que recientemente han tenido dos equipos en primera y segunda división que está compartiendo el mismo campo, porque Villarreal B no jugaba en el Madrigal, el Barça B y el Madrid B tampoco jugaban en los campos de los primeros equipos. Entonces, nuestro campo está soportando este año una carga de partidos de 50 partidos al año y es la primera vez en la temporada en la que tenemos dos partidos seguidos en casa de Liga. Ha coincidido por el sorteo que tenemos que jugar con el Sevilla, que además podría hacer uso del derecho que tiene para hacer un entrenamiento y encima tiene partido del B, serían cuatro o cinco intervenciones en el campo en una semana, teniendo en cuenta que el día del Valencia, bueno, pues el campo quedó destrozado porque ya venía arrastrando problemas de antes. Entonces, me parece una decisión lamentable, lo tengo que decir, porque, y además me parece lamentable ampararse sobre todo en el que el Oviedo no quiere jugar, o si aquí el que organiza las competiciones es la Federación y la Liga. Si nosotros tenemos que ir a jugar a Lib en vez de a Donetsk, porque lo dice la UEFA por razones extraordinarias, pues vamos, si tenemos que ir a jugar a, no sé, a Estambul en vez de ir a jugar a Trapson, que le pasó al Athletic, o al Olimpiaco, es que tenemos que ir a jugar a Moscú en vez de ir a jugar a Kazan, porque hay problemas con el tiempo, o sea, meteorológicos, pues vamos, entonces, esto es un, la razón reside, o vamos, quien tiene que decir esto es los organizadores de las competiciones, y esa es su responsabilidad, y por eso no entiendo, porque además tenemos un problema palpable, hemos visto cómo está el campo contra el Valencia, como lo, vamos, una cosa es que tenga agua, que ya hemos jugado así en el campo del Betis o en el campo de la Real, y otra cosa es lo que, cómo estaba, cómo dejamos el campo ese día, y cómo está, es una evidencia, entonces, bueno, en ese sentido me parece lamentable. El equipo, ya que se empezó a competir en julio, creo que son ya, este es el momento de competir en el tercer equipo, quería preguntarte por un poco, si crees que el equipo ya con seis de las temporadas, se está situando a competir miércoles, domingo, jueves, sábado, si me sale que hubiera para eso, si crees que usted se va bien, está realizando el mercado al futuro, y si es un poco de, si tú vas en el equipo grande, porque están, a ver, porque es el Barça, que es el Real Madrid, pero supuestamente es que es el Real Madrid. Bueno, es muy difícil acostumbrarte a eso, y los equipos grandes, los que has mencionado, incluso a veces el Atlético de Madrid también, esos equipos se basan en que hay muchos partidos que los ganan jugando al 80%, o al 90%, cosa que al resto de los equipos no nos pasa, nosotros tenemos que ir al 100%, y mentalizarse para esos dos partidos es muy difícil, depende también del estado anímico en el que estés, depende de muchas circunstancias. Este año la verdad que lo estamos llevando bastante bien, el año pasado no lo administramos bien, sobre todo en el primer tramo de la temporada, bueno, primer tramo no, cuando nos duraron las tres competiciones sufrimos mucho, mucho, porque generalmente los equipos sufren mucho, y nosotros, vamos, yo no tengo ninguna duda que en Liga estaríamos mucho mejor, tendríamos más puntos si no tuviéramos esas competiciones que nos distraen, pero que queremos tenerlas porque son una opción más de competir, de estar arriba, y de hacer que nuestro club sea más grande. Entonces, yo creo que este año los cambios también de los jugadores que han entrado, y que hemos ido introduciendo en las diversas competiciones, nos van bien, y eso hace que el equipo tenga esa estabilidad en las tres, porque en la Copa también yo creo que hemos estado a buen nivel, y eso sí que creo que es un dato importante. Pero al final, el otro día, por ejemplo, la mentalidad que teníamos para el partido del Valencia no era la misma que para el partido del Español, y no es porque no quisiéramos, sino porque al final siempre te falta un poco, ese 1% que en nuestro caso es mucho. Ernesto, te quería preguntar si tienes ya decidido que más se le suscrito en la POR y si te planteas hacer el cambio de posiciones. Sí, más o menos, más o menos está decidido. Sí, pero bueno, hay varias alternativas, no voy a decir cuál de ellas va a ser, porque además no tengo decidido para este partido, pero bueno, para el jueves puede haber cambios, para el siguiente partido puede haber cambios. Tenemos ahí, desde luego, la primera opción es la de Carlos Gurpegui, y luego tenemos otras opciones que sí acarrearían el cambio de dos oposiciones. El hecho de que Neco Bóveda pudiera jugar ahí, que ya ha jugado en otras ocasiones, Micra San José, de Lustondo, de Iturraspe, en fin. ¿Le dejo alguno? El partido de Granada es el primer, el primer, el fundamental, como usted ha dicho. Sí. ¿Cómo te planteas ese partido y qué importancia puede tener sacar una victoria de cara a la eliminatoria? No me planteo esa importancia que le podemos dar de cara al partido del jueves. Para mí esta es una de las semanas más importantes del año. Primero porque jugamos esa eliminatoria, pero sobre todo porque tenemos estos dos partidos en casa, que ganar dos partidos en casa seguidos es complicado. Y mucho más porque vamos a jugar con dos equipos que están metidos abajo, que son los equipos que al final de temporada son los que más puntos sacan y los que más sorpresas dan. Y al mismo tiempo sabemos que estos seis puntos, si los consiguiéramos sacar en esta semana, supondrían, vamos, un... no voy a decir asegurarte la participación europea el año que viene, porque matemáticamente posiblemente no sea así, pero sí, vamos, sería un espaldarazo definitivo. Entonces, esto ya lo hemos hablado con los jugadores también y somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Y no me estoy refiriendo a la Europa League, sino a la Liga. Al final nuestro objetivo es este y lo tenemos ahí. Tenemos ahí, quedan ocho jornadas y después de estas dos, pues bueno, solo quedarían seis, 18 puntos por disfrutarse. Y si logramos salir de estas dos jornadas con buenos resultados, yo creo que podremos dar un paso importante de cara a conseguir el objetivo. Pero ya te digo que me lo planteo sin tener en cuenta el partido de Europa League, que eso es otra cuestión. Estamos centrados en la Liga y vemos ahora ahí claro el objetivo y lo tenemos a la vista. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que es que el año pasado nos metimos en una situación comprometida al principio y nos costó mucho salir de ahí. Y cuando estás en una situación difícil, siempre el juego te cuesta más. Ahora estamos, o este año nos hemos movido, salvo en el comienzo, en una zona más tranquila y con más aspiraciones, acorde un poco a lo que nosotros estábamos buscando. Y eso nos ha dado ese plus de confianza que nos hace que los partidos los estemos llevando mejor. Pero bueno, son partidos que siempre nos cuestan. El año pasado el Granada nos ganó y además fue un punto de inflexión importante para nosotros, porque ahí empezamos una racha muy mala. Y el Rayo es un rival que siempre nos cuesta mucho ganar en Samamés. Esos dos últimos años hemos ganado, pero bueno, sabemos a lo que nos obliga a jugar el Rayo Vallecano. Pero bueno, eso es otra película. Vamos a centrarnos en el Granada, que bastante es. Hola Ernesto, volviendo al tema de lo del campo, la negación de la federación y un poco juntándolo con las quejas sobre los horarios, no sé si llega a un punto en el que quema o no sé, hasta qué punto os podéis sentir un poco ninguneados por esas peticiones. Bueno, el tema de los horarios al final nos pasa a todos lo mismo. Bueno, sobre eso ya siempre hablamos de, sobre todo los equipos que venimos de competir en Europa, pero vamos, yo creo que cada uno tiene una lista de agravios escritas, una lista entera, y cada uno siempre se siente mal y parece que le están perjudicando. Yo creo que en ese sentido, vamos, no es, yo creo que cada uno tiene su, ya te digo, una lista de quejas. Yo creo que este tema del campo, si lo he comentado, es porque me parece evidente. Me parece que tenemos un problema, porque ahora mismo tenemos posiblemente, no sé si lo he dicho antes, no sé si será el peor césped de primera división, y no sé si de segunda, pero por las circunstancias que han confluido en esa temporada y en el partido del Valencia. El partido del Valencia porque ya venía al campo sin tener un tratamiento adecuado, pues bueno, pues porque no hay tiempo material. Entonces, hay cuestiones que yo creo que caen de su propio peso, y esto para mí lo es. Muy bien, sin nada más, espero que eso...